En esta canción hay mensaje para vos Uno, dos, tres, adivinado hoy, bebés Me podés juzgar, pero nunca encontrar Mi cuerpo está acá, mi cabeza más allá Porque yo nunca lo hice, nunca más lo voy a hacer Puedo ser el tigre, siempre yo lo quiero hacer Por si se presenta cuando no lo quiera hacer No hago un muerto, pero vuelvo a crecer Si yo soy así, es por culpa de la droga Si yo soy así, es por culpa del alcohol Si yo soy así, es por culpa del alcohol Si yo soy así, es por culpa del alcohol En esta canción no hay mensaje para vos Uno, dos, tres, adivinado hoy, bebés Me podés juzgar, pero nunca encontrar Mi cuerpo está acá, mi cabeza más allá Porque yo nunca lo hice, nunca más lo voy a hacer Puedo ser el tigre, siempre yo lo quiero hacer Por si se presenta cuando no lo quiera hacer Puedo ser el tigre, siempre yo lo quiero hacer Si yo soy así, es por culpa de la droga Si yo soy así, es por culpa del alcohol Si yo soy así, es por culpa del alcohol Si yo soy así, es por culpa del alcohol Gracias, gracias Gracias